Parece que ha llegado el momento de empezar a debatir sobre cómo abordar el próximo curso escolar y ya de paso sobre cómo será la escuela del siglo XXI. Está a nuestras manos aprovechar esta crisis y convertirla en una oportunidad para aplicar por fin eso que llamamos escuela del siglo XXI, que ya era una realidad en algunas aulas, pero desde luego no en todas. Estamos hablando de construir una escuela en la que eduque a ciudadanos y ciudadanas que sean capaces de vivir en el mundo actual. Es decir, de aportar soluciones a los problemas actuales como puede ser el cambio climático y que sean capaces de sobrevivir en un mundo de desinformación generalizada. También, y por supuesto hemos visto cómo durante esta crisis han aflorado la gran desigualdad social que atraviesa el conjunto de nuestro alumnado y es fundamental que esa escuela del siglo XXI sea inclusiva. Es decir, que compense esas desigualdades sociales y esas distintas realidades que viven, con las que convive nuestro alumnado. El debate es inminente, está ahí y va a ser fundamental que en el mismo participe el conjunto de la comunidad educativa. Es necesario escuchar a todo el mundo. Es necesario escuchar a padres, madres, alumnado, profesorado, plataformas, sindicatos, a todo el mundo. Vamos a ver cómo actúa el gobierno vasco.